Así es Marlon, televidentes, muy buenas tardes, nos encontramos a las afueras de la estación de policía del Muelle en Barranca Bermeja, en donde hace pocos minutos las autoridades de policía entregaron un reporte de unas capturas importantes registradas en Barranca Bermeja y también en el sur de Bolívar. En el ámbito local, las autoridades de policía dieron a conocer la captura de un hombre de 41 años de edad, quien se aprovechó de la confianza de unos padres de familia y abusó de dos menores de edad, esto en el cabildo indígena Zenú de Barranca Bermeja en días anteriores. Tras una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes y una orden judicial, esta persona fue capturada y enviada a la cárcel. El coronel Luis Alejandro Cubillos entregó reporte de este hecho. Un señor de 41 años de edad que fue judicializado a través de una orden de captura por el delito de acto sexual con menor de 14 años con circunstancias de agravación punitiva. Yo creo que todos nos enteramos una información que en primera instancia es conocida por nuestros cuadrantes. Llamamos a nuestras unidades especializadas que es la policía de infancia y adolescencia a conocer este caso donde esta persona de 41 años se aprovecha de la buena fe en el cabildo, dentro del cabildo indígena Zenú, que queda aquí hacia las afueras de nuestro distrito especial, donde este individuo, gracias a la confianza que tiene con los padres de las dos víctimas, en este caso dos niñas, una de seis y ocho años, hijas de esta pareja, aprovecha que les pide posada a la familia, este delincuente, los padres de buena fe le dan posada a esta persona y a través de engaños, artimañas, hace que la pareja, los padres salgan a realizar una actividad comercial, hacer una vuelta ahí muy cerca al sector donde estas personas residen y es donde este sujeto aprovecha que queda sola, que queda solo, perdón, con las niñas y le comete el acto sexual violento a estas dos menores de edad. Asimismo, el comandante del departamento de policía del Magdalena Medio, el coronel Luis Alejandro Cubillos, dio a conocer la captura de dos personas en el municipio de Sur de Bolívar. Uno de ellos es alias Carlos, cabecilla del Clan del Golfo y coactor de asesinatos a nueve líderes de defensores de derechos humanos en los años 2022 y 2023. Asimismo, se reportó la captura de su esposa, alias La Zarca, a quien señalan de concierto para delinquir en concurso heterogéneo y de fabricación, porte y tenencia de armas de fuego. Estamos presentando a alias Carlos, de 40 años y a alias Zarca, de 37 años de edad. Dos actores criminales, integrantes del GAO, clan de la suestructura, Luis Alfonso Echevarría, la cual delinque en los municipios del sur de Bolívar, especialmente en el municipio de Simití, San Pablo y Cantagallo. Y lo importante de esto es que con estas dos capturas podemos esclarecer nueve casos de homicidios presentados en jurisdicción de los municipios del sur de Bolívar durante el año 2022 y el año 2023. De resaltar que estas dos personas fueron judicializadas por los delitos de concierto para delinquir, con concurso heterogéneo, con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, porte o munición agravado. Asimismo, en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar, se logró la captura de tres presuntos integrantes del clan del Golfo, alias Gallero, Geraldín y Zapatero. Estas personas fueron capturadas por medio de allanamientos y registro en vía pública y a quienes les incautaron material de guerra. Es la captura de tres actores criminales en jurisdicción del municipio de San Pablo, donde se captura alias Osama o el Zapatero, de 39 años de edad, por orden de captura por el delito de concierto para delinquir. De resaltar que alias Zapatero, integrante del GAO Clan del Golfo, de la subestructura Edgar Madrid Benjumea, que venía o que delinque en jurisdicción del municipio de San Pablo, y este sujeto alias Zapatero cumplía un papel importante dentro de la organización, que era de informarle todos los movimientos de la fuerza pública, de cobrar extorsiones producto del amedrantamiento hacia los diferentes comerciantes, transportadores en jurisdicción del municipio de San Pablo, y también de transportarles elementos logísticos a este grupo armado organizado. Asimismo, las autoridades de policía dieron a conocer que en los próximos días se darán a conocer otras importantes capturas en Barranca Bermeja. Esto es todo por el momento, compañeros, ustedes tienen más información, informó con la cámara de Libardo Rueda, ya Jaira Porras para Enlace Noticias.